Director de la Juventud, Alma Rebú, por toque de queda. Adelante, Bocenov. Así es, Seyers. Entonces, anoche fue arrestado el director de la Juventud en Monteplata, la provincia de Monteplata, se llama Roelmi Valerio. Según un video que ha circulado en varios medios nacionales, el dirigente del PRM, el Partido Revolucionario Moderno, fue arrestado por violación al toque de queda, o sea, que lo agarraron después de las 1 de la mañana. Valerio, tras llegar al destacamento de la policía junto a los demás compañeros arrestados, armó un tremendo lío frente a los agentes policiales. Vamos a ver ahí el video de este incidente ocurrido allá en Monteplata, provincia olímpica. Preso, 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 preso. Ven, 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 ven. Dale, reloj. Si no, si no me saque mañana. Yo no quiero pa' aquí, yo no quiero pa' aquí. Que me saque mañana. Véntalo pa' allá. Métalo, métalo ahí. Que me saque, que no lo quede pa' aquí. Métalo ahí, ya que será. Yo le hago el toque de Kelly, ¿qué es el coyo? Wey, yo tengo permiso, manden de esto que le queda. y ahí está el director de la de la juventud del prm partido moderno dominicano fue arretado por incumplimiento al toque de queda se puso revoltoso por eso porque lo arrestaron esa es la información que está circulando lo que yo quiero saber es decir qué estaba haciendo ese señor antes de de que lo arrestaran si estaba en la calle en teteo o estaba en una diligencia de verdad claro pues ahora no trabajan los partidos no trabajan la prensa la prensa es ahora los partidos no hay una llamada buenas tardes bien gracias yo no soy papá como ustedes yo respondí yo no soy padre usted cómo le fue se fue hello pero que tú niegas tu papá decir mira yo no lo puedo compartir con mi papá pero tuve que tiene que calcular la pregunta de la gente pero tú ya la pase bien con mi papá o si yo no ya no yo no soy padre yo no soy padre la pase bien no tú crees que yo sea papá tranquila señores seguimos en el tema el director de la juventud es cuestionable esto que está pasando que ha buscado ese señor a esa hora que estaba haciendo a esa hora nada más se aceptan que ande la prensa en la calle porque andan con la policía pero este hombre a esa hora independientemente de que estaba haciendo que no estaba haciendo no es la actitud de un director del ministerio de la juventud de tomar de ser esa esa agresividad hacia las autoridades y no tiene el ejemplo más que tú eres director del ministerio de la juventud dar ejemplo porque a pesar del supo ese director presente todas las reglas para todos absolutamente para todos entonces si te arrestaron por pasarte el toque de queda porque ese es el problema si las reglas no la toman todos van a decir porque un grupito sí un grupito no y la gente no le hace caso esas medidas entonces no hay por qué tomar esa agresiva sino aceptar la realidad que te pasase de tiempo y te quedaste arrestado hasta el otro día o hasta el ratico porque si fueron a la mañana hasta ahorita que te van a soltar y no tomar como ese orgullo de amar un lío y ahora con qué cara tú te vas a ver con que tú te vas a defender después de ese gran lío que armaste o sea tú no puedes venir a dar un ejemplo la juventud de algo cuando tú muestras otra cosa entonces hay que medirse hay que medirse esos directores específicamente de ese ámbito si ya usted lo agarraron hay medidas y es para todos cumplirlas así como y activo vi nada y no le gustan esos rebus el mandado y no vea a sanciones imagino yo no le gustan esos rebus esos rebus del del prm sabemos la historia de ese país entonces